Hello friends, bienvenidos a esta nueva clase de inglés. De inglés bastante básico. En este video vamos a ver cómo, por ejemplo, si vas a llenar alguna solicitud, si vas a llenar tus datos, todo lo que se te requiere, o si te van a hacer alguna entrevista en inglés. Este tema es bastante básico. Si tu nivel es básico o principiante, este tema es justo para ti. Y si tu nivel es preintermedio, intermedio o un poquito más avanzado, te va a ayudar a reafirmar estos conocimientos. Tenemos la primera pregunta, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Si lo ves escrito, todo el mundo sabe responderlo. Pero a veces te lo van a preguntar de manera oral o por teléfono. Entonces, es ahí donde tienes que practicar la pronunciación. Entonces, tenemos what's your name? Puede ser un what is your name o simplemente what's your name? Así de manera rápida. Lo más común aquí es responder, my name is. Por ejemplo, my name is Enrique. Pero es muy común que la gente diga my names. My names. Esto es para llenar una aplicación formal, algún documento formal. Si alguien te pregunta, por ejemplo, what's your name? Tú puedes responder, I am. I am Enrique. ¿Sí? Así nada más. Pero lo más formal aquí es, my name is. My name is. O my names. How old are you? ¿Qué edad tienes? Pero literalmente es, ¿qué tan viejo eres tú? Nosotros en español decimos, yo tengo. Tengo 20 años, tengo 30 años, tengo 15 años. Pero en inglés es, yo soy de tanta edad. Yo soy de 15 años, soy de 20 años, soy de 25. Aquí lo importante es la pronunciación. ¿Por qué? Porque yo a mis alumnos les pregunto, how old are you? Y ellos se quedan así como que, what? No entienden. Un hablante nativo siempre te va a preguntar rápido, how old are you? No te va a decir, how old are you? No, how old are you? Aquí lo más común es, I am, ¿sí? I am 20 years old. I am 35 years old. I am 26 years old. Y lo más importante aquí es que tienes que saber pronunciar correctamente los números en inglés. Entonces, si dices, ok, todo esto lo entiendo a nivel texto, a nivel escrito, pero ¿qué tal a nivel hablado? Tienes la habilidad o tienes la capacidad de mantener o de tú preguntarle a alguien, how old are you? Y que él te diga, por ejemplo, I am 36 years old. I am 70 years old. Bueno, entonces aquí hay que pronunciar y hay que practicar listening de números. En el caso de que tengas 30 años, I am 30 years old. I am 40 years old. I am 50. I am 60. Cualquier edad. Pero ¿qué tal si lo vas a escribir? Y si te lo solicitan, que tengas que escribirlo con letra, ¿sí? Por ejemplo, I am 30. Tú puedes decir I am 30 en número. Pero ¿qué tal que lo escribas en letra? I am 30 years old. ¿Sí? Number three. What's your telephone number? ¿Cuál es tu número telefónico? ¿Podrías decirlo en inglés de manera pronunciada? Por ejemplo, aquí te están diciendo tu número telefónico. Te están preguntando por una cosa. Representa el pronombre it. Tienes que comenzar con it. It's. O sea, ese es mi número telefónico. O sea, es. En el caso de, por ejemplo, 442-316-309-92. Es muy común que en inglés no se diga zero. Se dice O. 3-0-9-9-92. Después tenemos Where are you from? ¿De dónde eres? From significa, literalmente significa proveniente. ¿De dónde tú provienes? Entonces, lo más común aquí es I'm from, yo soy de, o yo provengo de. En el caso de su servidor, I'm from Mexico. What's your first name? ¿Cuál es tu primer nombre? En inglés existe lo que es el apellido, surname, y first name, que es el nombre. Por ejemplo, si te llamas Luis Pérez, your first name is Luis. Puedes decir Luis o puedes decir It's. It's Luis. Pero no te recomiendo que pongas It's. Simplemente Luis. De manera formal. Luis. What's your surname? Surname es apellido. El apellido, tienes que deletrearlo. Acá viene la respuesta, la otra pregunta. En el caso de, por ejemplo, Pérez, tú puedes decir Pérez. Pero te van a preguntar cómo se deletrea. En el caso de que estés en alguna entrevista por teléfono, o que estés con alguna llamada telefónica, con una persona. How do you spell that? Te van a preguntar. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos existe gente de diversas partes del mundo, de diferentes idiomas, de diferentes culturas, y los nombres o los apellidos cambian. Por ejemplo, si tú sabes que Pérez así se escribe, es muy probable que para algunas personas sea Pérez con S. Entonces, how do you spell that? Te van a preguntar. Y tú vas a decir P-E-R-E-Z. Y aquí es donde viene el problema. Que tienes que saber pronunciar correctamente todas las letras del alfabeto. Así como acá el número, los números. Bueno, amigos, este es un video bastante básico, pero si te fijas, bastante útil. Es lo más útil del inglés y lo más básico. Posteriormente vamos a estar haciendo videos con preguntas más avanzadas de acuerdo a ciertos contextos. Bueno, si les gustó el video, por favor denle un like, compártanlo, eso me ayudó bastante. Y suscríbanse, es gratis. Me dicen que cuánto hay que pagar por suscribirse. No, pues es gratis. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.